Oh, sí. No quiero gastar todo este film en nuestra cara, ¿no? No quiero gastar todo este film. Los íconos del rock internacional más grandes del siglo XX. Había nacido en Liverpool en octubre de 1940 y su inicio en la fama de la música comenzó a comienzos de los 60, cuando junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, de Liverpool como él, fundaron The Beatles, la banda más influyente del rock y el pop de la segunda mitad del siglo pasado. Tras el derrumbe del grupo en 1970, Lennon comenzó una carrera como solista junto a su mujer, la artista japonesa Yoko Ono, que quedó plasmada en álbumes como Madre, Imagina, John Lennon and the Plastic Kono Band y Mind Games, entre otros. I think our society is run by insane people for insane objects, objectives. A finales de 1980 acababa de publicar Double Fantasy, el disco con el que volvía al ruedo luego de más de cinco años de silencio. Mientras el disco sonaba en las radios y alcanzaba récords de venta en todo el mundo, la muerte lo tomó por sorpresa. Mark David Chapman, a quien le había autografiado una copia del álbum, le disparó por la espalda cinco veces en la entrada del edificio donde vivía, a la vera del Central Park en Nueva York. Fue llevado a la sala de emergencia del cercano Hospital Roosevelt y declarado muerto a su llegada a las 11 y 20 de la mañana de ese 8 de diciembre. Al día siguiente, Yoko Ono emitió una declaración diciendo «No hay funeral para John. Él amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, recen por lo mismo». Su cuerpo fue incinerado en un cementerio neoyorquino y sus cenizas fueron esparcidas en el Central Park, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo Strawberry Fields. El mundo lo lloró, el mundo lo sigue recordando. Y su música sigue sonando y cautivando a miles y miles por todo el planeta, sin distinciones de edades, razas o religiones. Su legado entonces se cumple, como él lo deseó siempre. ¡Suscríbete al canal!